El caso de Spring, el youtuber que hace unos días jugó menos de un minuto para Deportivo Riestra en la Primera División, despertó mucho rechazo, realmente mucho rechazo, desde, bueno, lo escuchamos acá a Brian Romero, jugador de Vélez, ayer se pronunciaron jugadores de la Selección Argentina, el propio Rodrigo de Pol, hace un ratito nada más, Lionel Scaloni dijo, espero que no vuelva a pasar. ¿Ah, sí? Sí, ayer en el Sports Summit, el congreso que organiza aquí el diario Olé, estuvo Claudio Tapia y dijo, acá va a actuar el comité de ética, de hecho, actuó de oficio. Ah, no sabía que el chiquita bien estaba en contra, mirá. Bueno, que dijo que estaba en contra. Claro. Dijo, el club sacó un comunicado y demás, evidentemente, el club estuvo sacando un comunicado también pidiendo disculpas, evidentemente la acción de marketing fue demasiado negativa, ¿viste? Esa idea, no importa que hablen bien o mal. No hay mala publicidad. No hay mala publicidad. Bueno, acá fue muy negativa. Claro. Muy negativa, de hecho, hoy hay un título en el Día de la Nación del papelón, es el club de los papelones de Riestra, ¿no? O sea, un club es también la identificación que vos le das, si vos le das un tono en donde todo está vinculado a ese papelón, no está bueno, pero además, y acá me quiero meter, el caso de Sprint también despertó la sospecha y, de hecho, abrió una causa sobre la posibilidad de que las apuestas ilegales puedan estar en el medio. ¿Por qué? Bueno, porque vos sabés que puede haber la posibilidad de una apuesta y determinado movimiento de apuesta de que, a ver, cuánto dura, si juegas, si debutas, en qué momento del partido se va, si va a haber un cambio en el partido durante el primer tiempo y ahí, evidentemente, hubo algunos movimientos de dinero seguramente importantes que fueron y apostaron a eso. Esto, vos ya lo advertiste ayer cuando dijiste lo del cambio del primer tiempo. Claro, era obvio para el que sabe más o menos del fútbol que un pibe que no es jugador no iba a aguantar. Claro. Entonces, que le iban a cambiar que iba a haber un cambio en el primer tiempo. Entonces, la apuesta podía estar ahí, pero además, y por esto nos despierta, porque en el caso del fútbol argentino está demasiado cruzado respecto de lo que está pasando, no solamente con lo que vemos en la superficie, que son las casas de apuestas legal o, por lo menos, las casas que tienen licencia, sino un submundo de apuestas ilegales, un submundo que tiene cruzado a futbolistas, sobre todo del ascenso, a entrenadores, a intermediarios, a distintos personajes. Hubo hace unas semanas la publicación de distintos artículos en el diario AR, muy bueno, tal vez de lo mejor que se hizo en el último tiempo, publicado por Andrés Burgo, de la unidad de investigación del diario AR, contando todas estas cuestiones que, bueno, son episodios que son difusos, que son, por supuesto, anónimos en muchos casos, que tienen que ver con casas de apuestas o apuestas clandestinas que llegan desde el sudeste asiático, Indonesia, Filipinas, Tailandia, China. Y mirad lo que son estos episodios, ¿no? Villa San Carlos, y esto estamos hablando de la reserva de la primera B, Villa San Carlos 9, La Ferrer 2. Pongamos el foco en La Ferrer. La Ferrer había perdido por goleada 7 a 0 con Dock Sud, 6 a 1 con Guayurquiza, 6 a 0 con Sagachispas, 5 a 0 con Villa Dalmines, 78 goles en contra en 20 fechas. El club expulsó a varios de esos jugadores, insisto, reserva de la primera B, partidos raros de La Ferrer, ganaba 3 a 0 y perdió 5 a 3, por ejemplo, frente a los Andes, ¿no? Hubo, decía, expulsión de jugadores. Vamos a otro episodio. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 3, defensores de pronunciamiento de Entre Ríos 0. Esto es Torneo Federal A. Torneo Federal A es la tercera división en la Argentina, ¿sí? Tenés primera división, primera nacional, que es el Nacional B, por ejemplo, donde está Ferro, y después tenés la primera B metropolitana, ¿sí? Y después tenés el Torneo Federal, donde vienen los equipos del interior. Claro, que ascienden al Nacional en caso de... Exactamente. Bueno, por eso, tercera división. En este punto, defensores de Belgrano de Villa Ramallo 3, defensores de pronunciamiento de Entre Ríos 0, hubo hasta una comunicación, un mail que llegó a distintos jugadores y a los clubes, diciendo que había movimientos extraños en las apuestas, en las casas de apuestas, que iban a ser comunicados a la FIFA y que era un comportamiento que afectaba gravemente la reputación del fútbol argentino. Dice, el mail decía, en los últimos seis meses nuestra empresa ha recibido simultáneamente una gran cantidad de apuestas de la Liga Federal A Argentina, superando los 150.000 pesos por partido, causando graves daños al mercado de apuestas. Esto, tengo que hacer un paréntesis acá, y es que las casas de apuestas que tienen licencias, las casas de apuestas legales, argumentan que tienen un departamento de integrity, un departamento que están todo el tiempo observando si hay movimientos extraños, y por eso la casa de apuestas legales dice, somos el reaseguro de que estas cosas no pasan, ¿sí? Ese es el argumento de las casas de apuestas legales. Vamos a otro caso, Círculo Deportivo Otamendi de Buenos Aires, frente a Sol de Mayo de Viedma, y otro de la primera sede de Muniz, mirá esto. Ese también, el anterior, es también del Federal. Sí, Federal A, Otamendi, Santa Marina de Tandil. Uno es Otamendi 1, Santa Marina de Tandil 3. Un partido en el que, cuenta Burgo, la gente terminó echando a una persona que estaba en el lugar con una libreta y que daba indicaciones extrañas a los jugadores del equipo perdedor. Ah, bueno. Directamente en el lugar. Y te agarró otro caso más, que fue conocido y que lo contamos acá, Fénix, excursionistas. Excursionistas ganó 8 a 0. Pero, reserva de la primera B, tercera goleada sufrida por el local, el árbitro suspende el partido cuando ve que se produce un juego muy sospechoso por parte de Fénix, dejándose perder. Y acá, me meto yo, yo intenté buscar quién era el árbitro de ese partido durante un tiempo, preguntando a gente de AFA, y no me llegaba el nombre. En un momento llegué a su nombre, era Nicolás Díaz, porque me decían que no aparecía el Comet. El Comet es el sistema en donde están todos los equipos, en donde tenés que poner a los jugadores, anotar a los jugadores, todo ese sistema, en donde están los partidos. En ese sistema no aparecía el partido de Fénix excursionistas. Y es muy curioso, porque Andrés efectivamente llega a la ficha Comet del partido, en el diario AR, en ese sistema, y confirma además una irregularidad excepcional. Dice, de los 18 jugadores que presentó Fénix, 11 titulares y 7 suplentes, solamente figuraba el nombre de 10 de ellos. Es decir, que 8 futbolistas eran fantasmas, o sea, no estaban ni siquiera anotados en ese sistema. Bueno, toda esta serie de cuestiones, se suma un caso que es, del último tiempo, el más emblemático, el más paradigmático y del que hay que prestarle atención, que es el caso del Club Esportivo y Biblioteca Atenas de Río Cuarto, también Federal A, Revalida del Federal A. Juegan el 29 de septiembre por la Revalida del Federal A, frente a Juventud Unida Universitario de San Luis. Yo te quisiera mostrar los goles. Juventud Unida de San Luis le ganó 3-0 a Atenas de Río Cuarto. Te quisiera mostrar los goles. En los goles hay un jugador en particular, un brasileño, Huira Márquez de Oliveira. El primero cierra rápido, gol en contra. Huira Márquez de Oliveira, rarísimo el cierre. El segundo es un remate afuera del área, pero hay como una mano en el medio, como si se intentara hacer penal y demás, termina haciendo gol, terminan dándoselo a otro a Jerónimo Salinas de Juventud Unida. Y el tercero, el propio Huira Márquez de Oliveira, brasileño, que juega, insisto, en Atenas de Río Cuarto, la pelota está entrando, la pelota está entrando y vos decís, ya está, cerrá, listo, la tenés para despejar, la tenés para despejar, y él como que la va siguiendo con torpeza, y la pelota entra y no la saca, termina 3-0. Es muy curioso el caso de Atenas. Sí, sí, claro, son todos curiosísimos. ¿Quién pone aquí todo lo adoro delincuente? ¿Sabés por qué? Porque efectivamente lo que pasa ahí es que salta una apuesta legal. Lotería de Córdoba dice, acá hay un movimiento sospechoso en este partido. En esos movimientos sospechosos, Lotería de Córdoba va a la justicia, hay allanamientos, y ¿a quién se apunta en estos allanamientos? Al presidente de Atenas, a Federico Felipa. ¿Y qué se encuentra? Bueno, por ejemplo, que hay dos jugadores serbios en Atenas de Río Cuarto. Ures Milenkovic y Milos Jaka. Esos jugadores serbios solamente juegan de visitante. De local, nunca juegan. ¿Por qué? Bueno, posiblemente porque sean parte del conglomerado de arreglos de partidos, pero para hacerlo un poco menos llamativo, no los ponen de locales, los ponen de visitante. Es al menos lo que está investigando la justicia, y es al menos lo que se sigue investigando en un fútbol argentino, donde está todo el tiempo puesto el foco en estas cuestiones. ¡Gracias! ¡Gracias!